Yo el otro día ponía el ejemplo que se los llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios. Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entonces el prestamista cada vez que te viene a cobrar viene y te pide algo más. Un día te pide una cosa, otro día te pide. Eso es el fondo. Y la verdad es que hace 5 años el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca. La plata se fue a la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo el dueño de en qué gastas la plata como gobierno, interno, en qué momento podés achicar o ampliar la cantidad de circulante que tenés, dependés de otro. Pero bueno, es un trabajo, es decir, bueno, che, los próximos 5 años vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para hacer un país libre y no depender de nadie y sacarnos de encima a los que de alguna manera te condicionan porque son como el prestamista del barrio, entonces todos los días te van poniendo nuevas condiciones, te van exigiendo más cosas. Lo que plantean en el fondo es pérdida de soberanía, es no tener más patrias, no tener más nación.